vaya gente continuamos con la próxima aventura vaya miren aquí vamos caminando solo por chaguitera aquí las buenas son las botas aquí las chanclas y los zapatos pues solo la camisa y los zapatos sacan y la suela queda pegada miren un lagarto un lagarto de cuidado mire bobby no pierdo tiempo voy no pierdo tiempo en todas las pozas miren pues gente como está aquí estos caminos lisos mire aquí hay una pero por todo el camino tenemos flor en nosotros ah no pues aquí tenemos una maravilla de florería yo pues si le pico una vipa un ojo lo mandan chino ay no es chino ya va no la van a conocer va al chino después se van a llegar a dormir con estas caminadas van a soñar con estas charqueadas que se pegaron es que en verano habían venido habían venido en verano pero en invierno en invierno se siente más bonito porque queda pegado uno miren gente amigos secretores y secretoras aquí porque las trajimos por el camino este el caminito para la escuela que no me vayas a enchucar habiéramos ido por la calle principal donde camina todo el mundo nos fuéramos a media pegada habían quedado ya pero si quieren que les hacemos unos videos por allí y quieren ver cómo está ese lugar pues ahí comenten y digan y venimos allí a mostrarles ese camino llegamos al bosque se imagina que hubiera monos monos o no nosotros que estamos aquí pasando bueno gente ya vamos a regresar gente bueno mira así es como nos pasamos los cercos cuando llegamos a los cercos uno le levanta los alambres y otro pasa vele ahí va la cerquera la chiva vele si me voy a pasar ahorita vaya agachese chino parado quiere pasarse ah ya se manió todo ya chino va a quedar con más alto manió el carapacho y como lo va a hacer mira ahí hasta este lado se manió el carapacho así vaya vaya démonos pues vaya adiós pues cantamos vaya gente miren allí está casi vamos saliendo lo que es de la montaña única montaña que tenemos acá solo palo de caoba si echarán fruta pero nada no echan fruta chino ya fracasaba yo también porque viene todo terreno vengo todo terreno con estas grandes junglas y todavía anda a patinar y los deslizones o no es bueno chino oigan están los bordos miren aquí el bordo miren gente y miren cómo está todo el agua ah vaya aquí hay escoberas ya reventadas ajá qué pasó por arrancar esto y después llevando estos exércitos ajá miren qué mentira la leche de esto pura la herida para las muelas también ajá a la escoba miren gente esta ya está reventada esta no es para los que no lo conocen esta no es la la milpa no que es escoba para berrer miren matas rabas encaradas ahí si ya la ha cortado y ya la llevaron ya vaya gente vamos a ir mostrando por acá las partes más bonitas aguanta ya hay dos como es todo la tercera es la vecina llegamos a la quebradona fracasaron por ahí qué rico está aquí la sombra mucha aquí está bueno para quedarse uno comiéndose un pan con un café una vez yo iba a trabajar ajá me agarró la tarde y paso y pongo el viejo aquí y me voy a ir quedé con las patas por aquí quedé ahí por allá no pues gente esperemos que les haya gustado que les guste lo que compartimos con ustedes videos de campo el campo lo más bonito que hay en bueno que hay en todos los países miren aquí hay charco hay verdillo ya les vamos a mostrar gente donde lleguemos a una partecita bonita donde cita un charco aunque y vaya gente miren volvimos a llegar a otro pedacito bonito y vamos comenzando hay tantas aguas no se ven sapos no se ven sapos no ya se ahogaron los pobres quizás a mí me gusta ir a pescar porque me gusta ir a salvar a los pescados porque no quiero que se ahoguen que se ahoguen mejor en el aceite caliente vaya miren como vuelse a bajar guindado en los cercos miren como los truenas embotados no le tronaran de ser delgado ser peche peche dale, dale sin miedo que si los matamos no me voy a pasar aquí hay como darle una punchera oye, estrellita hasta tu lado esperemos que les haya gustado estos bonitos videos gente, mire ve chapoqueando lodo hasta decir ya no está bonito llevamos lodo hasta en la boca el chino lleva lodo hasta en la oreja pero llegamos a la sombra para descansar bueno gente, entonces bendiciones algún saludo gente saludo para todos gracias porque siempre los apoyan hasta nuestros videos esperemos que les haya gustado gente lo que hemos compartido con ustedes esto está bonito mire estas caminatas así pues esperemos que les guste a ustedes cuando pasamos nosotros los lugares que les mostramos como paisaje porque ve bonito lo verdillo en invierno lo bonito pero con gran sacrificio son amatones son amatones son amatones y son las marilenas de calle saludos ayúden chocho alegre saludos saludos y bendiciones en el escrito 16 también bendiciones bueno gente, nos veremos en el próximo chao 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 chao